Te sigue rebajando, ese pobre infeliz Que no vale nada, no se preocupa por ti Sin embargo yo, estoy dispuesto a darte todo Mi corazón, pa' que vea poco a poco como tú le das de codo Date tu lugar, tú no tienes por qué estar aguantando ese bobo Solo tienes que irte y dejarlo solo, pero hacer las cosas a su modo Date tu lugar, tú no tienes por qué estar aguantando ese bobo Solo tienes que irte y dejarlo solo, pero hacer las cosas a su modo Un día calladita le chequeas de madrugada ¿A quién le envían los mensajes y las llamadas? Chequéale Si ve que las borro o están bloqueadas Ahí tiene ese primer atajo pa' tu escapada Pa' que vea que nada por ti siente Que no vale nada y es un tipo indecente Que no tiene valores y que siempre te miente Pero te tiene a ti atada para siempre Dime, dime, ¿qué tú vas a hacer? Si te vas conmigo o te quedarás con él Yo te quiero tener aquí en mis brazos para siempre Dime, ¿qué tú vas a hacer? Si te vas conmigo o te quedarás con él Yo te quiero tener aquí en mis brazos para siempre Date tu lugar, tú no tienes por qué estar aguantando ese bobo Solo tienes que irte y dejarlo solo Pero hacer las cosas a su modo Date tu lugar, tú no tienes por qué estar aguantando ese bobo Solo tienes que irte y dejarlo solo Pero hacer las cosas a su modo Ya es hora de que te revele Que ponga los puntos claros que es como se debe Que no le tengas miedo y hagas lo que quieres Y lo bote pa'l carajo y venga con tu nene ¿Qué más tienes que aguantarle? Maltrato, infidelidades Pero lo que tú no sabes Es que mi vida es que tú cabes ¿Qué más tienes que aguantarle? Maltrato, infidelidades Pero lo que tú no sabes Es que mi vida es que tú cabes Te sigue rebajando Tienes que irte y dejarlo solo Pero hacer las cosas a su modo Date tu lugar, tú no tienes por qué estar aguantando ese bobo Solo tienes que irte y dejarlo solo Quiero hacer las cosas a su modo Quiero hacer las cosas a su modo Tienes que Ooh Tienes que irte y dejarlo solo No tienes Tienes que irten Akifede Pues cre En Tienes que irte